¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender cómo subir archivos desde nuestro frontend, desde el cliente hacia nuestro servidor, que puede estar con cualquier lenguaje, pero vamos a utilizar Node.js, con Express, vamos a usar MULTER, vamos a usar .env para las variables de entorno, y bueno, del lado del cliente, inicialmente vamos a hacer Thunder Client, luego vamos a escribir un formulario con React.js y con Tailwind CSS, desde cero con PMPM y Vite, pero eso después. Primero que nada, la agenda. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos acá? Contexto es el siguiente. Tienes un formulario, tienes una aplicación web con un formulario que le pide datos a tu usuario, y aparte de pedirle su nombre, su correo, su lo que tú quieras, también le pides que adjunte algún tipo de archivo, uno, dos o varios archivos. Pueden ser en múltiples archivos, no hay problema. Entonces, ese es el contexto. Ahora, del lado del servidor, tenemos que implementar alguna forma de suerte de endpoint que reciba esta información y lo guarde en X lugar. Puedes guardarlo si quieres los archivos en local, que no es recomendable, o puedes mandarlo a algún packet, S3, por ejemplo. Punto 2. Tenemos aquí HTTP Client Server Interaction. ¿Cómo funciona? En realidad lo que vamos a hacer es relativamente sencillo. Vamos finalmente a generar un HTTP request, una solicitud HTTP por el método POST, y vamos a indicarle algún tipo de content type en la cabecera. No vamos a escribir a mano la cabeza alineada de eso, sino que simplemente un formulario va a disparar esta petición al servidor. ¿De qué forma? Los formularios, como saben, tienen varios atributos, pero uno de ellos es el atributo descifrado, que le indica qué tipo de data se va a enviar. Para este caso, al formulario, cuando nos toque, vamos a colocarle ese tipo de data, que lo que hace es decirle, ¿Sabes qué? Voy a enviar data y esta data va a contener archivos binarios. Entonces se va a generar una solicitud HTTP que se va a enviar al cliente, indicándole el content type de tipo multipart form data, y adicionalmente a esto le va a agregar un payload, que es un archivo binario, con la información que les ha apuntado, de uno, de dos, de tres de los archivos que le hayas puesto. El servidor tiene que tener implementado una forma de este multipart form data, y guardarlo o enviarlo a otro lugar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como ven, de fondo está el protocolo HTTP, como siempre, así que es bueno que tengan una noción de qué va este protocolo, cómo funciona, qué se debe, por qué salió. Cuando se empezaron a utilizar las redes de comunicación, inicialmente, esto era militar, era servicio del gobierno de Estados Unidos, donde ni siquiera se llamaba internet, se llamaba ARPANET, y esto funcionaba, estos protocolos que son de los 70, obviamente tienen que ir evolucionando. Ahorita estamos en HTTP 1.0, ahí está la versión 2, está creo que la versión 3 también del protocolo HTTP, pero la forma de comunicarse es similar a la que les voy a comentar ahorita en unos momentos. Hay dos modelos de comunicación de redes, uno de ellos es el modelo OSI, Open System Interconnection, y otro es el modelo TCPIP, que es el que tenemos aquí. Los modelos OSI y TCPIP son algo diferentes. El modelo OSI es ciertamente un estándar y está mejor preparado, y el modelo TCPIP se divide en cuatro capas. Tenemos aquí la capa de aplicación, transporte de red, y la capa física, donde está tu tarjeta de red. En la capa de aplicación es donde tenemos algunos protocolos. ¿Qué es un protocolo? ¿Cómo funciona un protocolo? ¿Qué significa protocolo? Un protocolo es como un acuerdo entre dos partes, en este caso una parte es el cliente y la otra parte es el servidor, donde se van a poner de acuerdo en qué tipo de mensajes se van a entender, cómo se va a enviar la data y ese tipo de cuestiones. Entonces el protocolo HTTP tiene dos implementaciones, una para el cliente, una para el servidor, y en el cliente corre tu navegador, tu browser, en este caso puede ser también una consola, puede generar una petición HTTP desde una extensión de Visual Studio Code, y en el servidor una aplicación escrita con un 8GS y Express, por ejemplo, puede manejar esas solicitudes. Más o menos así va la cuestión. Y ahora, tienes tu formulario en tu capa de aplicación, esto va a encapsularse desde la capa de aplicación hacia abajo, hasta tu capa física, cada una de las capas tiene algunos protocolos también, por ejemplo en la capa de transporte tenemos el protocolo TCP, el protocolo UDP, ambos son diferentes, el protocolo TCP es más confiable, se encarga de que los paquetes lleguen bien, lleguen sanos, si es que uno falló, tienen que reenviarlo, y bueno, en la parte donde se llega, el receptor, se van a tener que reensamblar, entonces se van a, de aquí arriba se van a encapsular, y en el servidor de abajo hacia arriba se van a desencapsular, ¿no? Cada una de las capas le agrega cierta información al momento de encapsularlas, como si fuese aquí una cebollita que se le van agregando capas y cada capa le va poniendo cosas, por ejemplo, en el caso del protocolo TCP, le va a agregar el puerto origen, puerto destino y bla, 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 en el caso de la capa de red, a este protocolo de internet, le va a agregar la IP de destino, la IP de origen, ¿no? y bla, 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 al final llega la capa física donde tu información se parte en ceros y unos, y son pulsos de corriente, o no pulsos de corriente, o sea, ceros y uno, o hay corriente o no hay corriente, o pulso de luz, dependiendo si tienes cifra óptica, ¿no? Esta nube que viene aquí al medio, se simboliza todas las redes que hay al medio, se hace una red telefónica, no sé, puede haber al medio routers, equipos intermediarios, o sea, hay un montón, lo simbolizamos con esta cloud, con esta nubecita, esto se genera en el cliente, una petición, llega al servidor, el servidor intenta responder, o responde, y envía una petición de respuesta, ¿no? ¿Cómo es una petición HTTP? Se basa en texto, es texto simple y sencillo, de este tipo, ¿no? Por ejemplo, le dices acá, la versión del protocolo que estás usando, un código de estado, ya saben que hay muchos códigos de estado, y bueno, ok, mantén la conexión viva, el keep alive, y bueno, el tipo de contenido, como ya hemos visto hace río hace rato, hay contenido de todos los tipos, y para estos tipos de contenido hay una lista larga, los famosos MIME types, los tipos MIME, y bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Una cabecera puede contener más información. Eso es el resumen de cómo funciona idealmente el protocolo HTTP, todavía no hemos hablado del handshake, que se hace el saludo inicial, para ver si es que la conexión está abierta o no está abierta, TCP también está involucrado en ese punto, pero, por ejemplo, el protocolo HTTP trabaja con TCP, no puede trabajar con UDP, la cuestión tiene que ser confiable, para que toda tu data llegue bien y llegue correcta. Ahora, entonces, eso es por el punto 2, y el punto 3 es el code time, vamos a preparar el backend. Para el backend, ya en un video anterior hemos hablado de cómo generar un proyecto con TypeScript y Node.js, así que vamos a usar ese video. Si no lo han visto, lo voy a dejar para aquí arriba. Tenemos algo sencillo, algo no tan complicado, en el lado del package JSON, estas son las dependencias de desarrollo, tenemos express, los tipos para Node, los tipos para express, tenemos tsnodeep, que nos va a facilitar un montón la vida, y tenemos typescript. Ahora, para el lado de dependencias, tenemos aquí .env, que es un package de npm, que nos va a permitir acceder a las variables de entorno, que son las variables de entorno, son variables que tú guardas en tu máquina, o puedes estar en un archivo como este .env, y le pones aquí normalmente datos, que no vas a enviar a tu repositorio de git, datos como contraseñas, datos como las uris de las bases de datos, o alguna clave secreta que tú quieras guardar en ese lugar. Entonces, con .env, vamos a poder verlo de esta forma, .env, le pones aquí la configuración que quieras, y después puedes leer la información así, process.env.port, en este caso, por el port que tengo aquí guardado, puede haber más información. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, el .env y el express. Para el express, saben que es un web framework para Node.js, y simplemente nos va a permitir manejar rutas. Acá tenemos una sola ruta, la ruta principal por el método get, y que hace, simplemente envía un JSON con las cabeceras. Entonces, aquí hemos empezado el proyecto, tenemos aquí un par de tipos, y el .env para configurar las tareas de entorno, y acá arrancamos el servidor. ¿Cómo vas a probar este endpoint? ¿Cómo vas a empezar? Tenemos una extensión para Visual Studio Code, que es Standard Client, donde simplemente arrancamos la petición. Vamos a arrancar el proyecto ahorita, con pnpnd, esto transpila nuestro código de Javascript, y va a generar aquí la carpeta, oh, no, no he generado, no hemos puesto nada todavía, no. Al final, tenemos que generar el archivo de Javascript resultante, porque ahorita estamos trabajando solamente con TypeScript, ¿verdad? Ok. Entonces, arrancando el servidor, en el puerto 3000, vamos a enviar una petición, y nos va a responder, el Start Encoding, y User Agents, y todo, eso significa que está funcionando bien nuestro endpoint. Así que, vamos a hacer ese cliente para bajar archivos del servidor. ¿Qué más, señores? ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, ahora, vamos a instalar un package que se llama MULTER. Todavía no vamos a escribir nuestro formulario de envío de datos, porque desde esta extensión de Standard Client, tenemos la forma, tenemos la facilidad de agregar en el cuerpo archivos. Aquí tenemos la parte de body, formulario, y le ponemos aquí archivos, y puedes mandarle el archivo que tú quieras. Entonces, esto es lo que vamos a usar para enviar la petición. Pero por el lado del servidor, para el lado del servidor, sí tenemos que crear un endpoint. En este caso, vamos a poner un endpoint. ¿Saben? Tiene que ser el método POST. Aquí, le ponemos el método POST, y le vamos a poner barra Uploads, para poder subir, para poder diferenciarlo. Y ahora, una vez que estamos aquí, ¿cómo agarramos la data? Como saben, la data para tipo de formularios, que está como Multipart Form Data, se va a tener que parciar de alguna forma. Y la mejor herramienta para parciarla, es este middleware, que se llama MULTER. MULTER es este middleware, que se va a encarar de controlar, la información que llega por Multipart Form Data, que se suele usar principalmente, para su vida de archivos. Está escrito encima de otra herramienta, que se llama Buzzboy, que es una herramienta, que te va a parciar la información, que llega como Form Data. Entonces, sobre esta herramienta, ha sido escrito nuestro querido MULTER. Lo primero que vamos a hacer, es instalarlo, y la instalación, ya como saben, sencillamente, sí, vamos a poner, PMPM, ADD, y le ponemos aquí MULTER. Aparte de esto, vamos a agregar también los types, así que le pasamos la opción de The Development, y le ponemos aquí, types barra MULTER. Listo. Y esto va a agregar los tipos. Y ahora, vamos a importar MULTER. Así de fácil, y así de sencillo. Importamos MULTER, de esta forma, y veamos la documentación, que nos dice la documentación, que podemos subir archivos, de diferentes formas, y diferentes tamaños. Por ejemplo, si quieres subir un archivo sencillo, le ponemos aquí, por ejemplo, tenemos que indicarle una ruta de destino. Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, le decimos que lo guarde en uploads, barra uploads, así. Donde está nuestro archivo, barra uploads. Así sería la cuestión. Ponemos esta forma. Y ahora, como es un middleware, tenemos que pasárselo aquí mero. Listo. Upload. Punto. Y tenemos que decirle algo. Tenemos que decirle si quiere que, sape, cheque un solo archivo, que quiere que agarre varios archivos, o como, de qué forma trabaje. Es lo que vamos a ponerle acá. En este caso, avatar va a ser el nombre del campo. Nosotros le vamos a poner aquí, por ejemplo, foto. Y esto va a guardar el archivo, en una carpeta. Vamos a arrancar el servidor de nuevo. Y está corriendo en el puerto 3000. Ya saben, aquí sería el método post, y la barra uploads. A ver. Sí, upload. Solamente upload. Ok, ahora elegimos un archivo. Puede ser cualquier archivo. Voy a poner acá un archivo JavaScript, el que tenemos acá. Y enviamos. Nos sale un error, que dice acá. Unexpected field. ¿Por qué? Nos sale después. Porque estamos esperando que sea este field, este campo, con el nombre foto, y acá no lo hemos puesto en nada. Entonces, enviamos nuevamente, y listo. Ya nos ha llegado. Y como ven acá, está la carpeta upload, está a la izquierda. Y aquí está el archivo. Idealmente es el main que nos ha enviado justamente. Puede ser una imagen o de cualquier otro tipo. Pero vemos que hace lo siguiente. Le quita la extensión, entonces no se ve qué cosa es. Y toda esa forma de trabajar lo podemos ver desde aquí mismo. Por ejemplo, desde el endpoint, vamos a crear lo siguiente. Vamos a hacer que la respuesta no sea res.ger, sino que sea res.file, que es lo que contiene la información cuando envías un solo archivo. Así que enviamos nuevamente, y tenemos field name, foto, ahorita en line, que es el main.ts, y bueno, el mime type, tenemos la del destino, que es esa carpeta. Tenemos el nombre que le ha puesto, y tenemos el pad, y el tamaño. Entonces, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Esta es la API. Estos son los cambios que hemos comentado hace un momento. Y estas son las opciones para Moulter. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decirle que no agarre nada, que agarre cualquiera, no, ponemos aquí, any, que agarre lo que venga. Vamos a ponerle aquí, en lugar de single photo, para no depender de un campo llamado foto, le vamos a colocar aquí any. Y any, justamente acá están los types, de retorno, ya listo. Vamos a guardar acá. Any, a ver qué pasa. Enviamos, y no nos sale nada, porque cuando utilizas any, entiendo, que esto se va a guardar en files, no en file. Enviamos, y ahora sí, dentro de files, porque pueden ser varios archivos. Y ahora nos devuelve un array, y este array va a contener todos los elementos. Si, por ejemplo, aquí agregamos un nuevo campo, y elegimos un nuevo archivo, aparte de fields, podemos elegir, por ejemplo, que tengo unas imágenes bravas, desktop, aquí, por ejemplo. Ahí tenemos dos archivos, enviamos, y ahora nos devuelve dos elementos, un array con dos objetos, ¿no? El primero, y el segundo. Es así como funciona Moulter, entonces ya tenemos una carpeta con nuestros archivos enviados, ¿no? Obviamente, esta herramienta le va a cambiar el nombre, para que no se vaya a repetir. Pero podemos tener acceso a cómo cambiar esas cuestiones. Entonces, tenemos aquí nuestro storage, donde podemos modificar la forma en la que trabaja. Y aquí te dice, Tiene dos motores de almacenamiento, te los voy a poner aquí. Cuando importas Moulter, y empiezas a pasarle opciones, la primera opción es donde tú le dices, quiero que el destino sea esta carpeta, y Moulter se encarga de guardar los archivos ahí, con el nombre que le da la gana. La segunda opción, es que si es que no le pasas un destino, puedes pasarle la propiedad storage. Y dentro de la propiedad storage, hay dos cosas. Puedes pasarle o disk storage, o memory storage. Cuando tú le pasas disk storage, le vas a decir que lo guarda en el disco duro, pero vas a tener más control sobre cómo se va a guardar. ¿A qué te refieres? Tenemos aquí dos opciones, por ejemplo. Dentro de disk storage, es un objeto que te toma destination, y te toma filename. Aquí puedes controlar el destino, y también puedes controlar el nombre del archivo. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Así, copiamos esta línea de código del ejemplo de la documentación, y nos vamos a nuestra ventana de Visual Studio Code. Aquí ya tenemos todo este bloque. Bueno, esta ruta de acá, no la necesitamos realmente, así que nos vamos a centrar solamente en lo que es multer. Esta línea ya no importa. Y esta parte de aquí es el ejemplo que nos están dando, donde les vamos diciendo, quiero que nuestro upload de multer ahora tenga la propiedad storage, ya no la de destino, ya no la que tenemos acá inicialmente. Y que la carpeta, en este caso, es una carpeta que no existe. Nosotros nos encargamos, importante, nos tenemos que encargar de la carpeta donde se van a guardar los archivos. Tiene que estar creada. Si no está creada, te vas a alterar un error. Y ahora, aquí viene el tema del nombre. Por ejemplo, aquí le están agregando un nombre aleatorio, incluyendo la fecha, así que vamos a colocarla de la siguiente forma. Aquí, por ejemplo, fl, este segundo argumento de acá, vamos a ponerlo así. Ok. Vamos a ponerlo como dólar, pling. y esta parte de acá, el unique suffix id, lo vamos a colocar aquí adentro, guión bajo, dólar, y ahí está. Y un guión bajo más, ¿para qué? Te preguntarás. Vamos a poner aquí lo siguiente, va a ser file.original name. ¿Para qué? Para que se guarde la extensión y el nombre original, para que no se pierda tampoco. Guardamos. Es más, y todo esto de acá, todo esto de acá está quedando algo desordenado, así que lo vamos a poner en un archivo aparte que se va a dar middleware, y dentro de middleware vamos a ponerlo de esta forma. Y esto es lo que vamos a exportar, vamos a exportar el upload. Ahora guardamos, nos vamos aquí al main.tss, esto ya no hace falta, y aquí le colocamos el upload, quiero que importe el upload del archivo middleware. Y ya está. Entonces así se ve un poco más ordenado, vamos más ordenando las cuestiones acá. Y ahora vamos a probarlo, a ver qué tal. Al localhost, 3000, la barra upload, por el método post, tenemos dos archivos cargados y vamos a enviar. Esto nos da un arreglo, a ver, vamos a ver qué pasó acá. Ya, esto nos ha subido el par de archivos de aquí. No nos ha dado ninguna respuesta porque aquí no estamos poniéndole nada. En este caso, rec.file, recuerden que cuando son varios archivos, todos se guardan un array dentro de rec.file, por eso es que no nos está dando nada del endpoint. Si vemos nuevamente, miren que acá tenemos un par de archivos que ya se han enviado. Vamos a borrar todos estos de aquí, por ejemplo, borramos este de acá, y puedes borrar todos los que te venga en gana porque tienen un nombre aleatorio. Vamos a enviar nuevamente una petición y vamos a ver qué nos responde el endpoint esta vez. Recuerden que le he puesto rec.files y esto nos da un arreglo y en este arreglo te va a dar los dos objetos que se han enviado. El primero, que es lo que sea gnof.jpg, que es esta imagen que ahora sí conserva el nombre y también conserva la extensión y el otro archivo javascript. Ahora viene lo siguiente. ¿Qué pasa? Que tenemos el siguiente escenario. Aparte de estas dos opciones de destination y fail name tiene otras más. Y les comentamos la siguiente. La siguiente es memory storage. ¿Para qué te vale? ¿Para qué te sirve? Memory storage hace que tu archivo se guarde en la memoria del servidor. ¿Y en qué momento lo utilizo? ¿Por qué necesito guardarlo en la memoria del servidor? Porque no hace falta que lo guardes en tu archivo de disco en un escenario en donde quieres guardar tus archivos en un servicio de cloud storage. En la nube. ¿Qué tipo de servicios hay? ¿Qué tipo de servicios tengo disponibles? Tienes muchos servicios pero ¿por qué guardarlos ahí? Porque tu servidor de por sí aquí está nuestro servidor nuestro humilde endpoint que tenemos barra upload tu servidor de por sí puede servir varios tipos de contenido. Puede servir contenido estático contenido dinámico puede hospedar una API como tenemos aquí un solo endpoint. ¿No? Entonces dependiendo del tipo que vas a servir puede llegar a saturarse y es recomendable usar algún servicio de cloud storage que se encargue de tus archivos. ¿Pero qué tipo de información sirve mi servidor? Los servidores como les digo dependiendo de la configuración pueden servir contenido estático o sea puedes hacer que una carpeta sea el único contenido que pone tu servidor en internet y esta carpeta puede entregar archivos HTML, CSS o JavaScript ya saben por el protocolo HTTP enviando el archivo y todo bla 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 esa es la forma en la que sirve contenido estático contenido aparentemente estático pero recuerden que una vez que tu contenido llega al browser llega al navegador la cuestión que le da dinamismo es JavaScript pero del lado del servidor es contenido estático porque el servidor no hace nada sin embargo también puede servir contenido dinámico en donde el contenido dinámico como qué por ejemplo puedes renderizar HTML desde Node.js o con plantillas o usando PHP Python Ruby Column u otro lenguaje tus servidores se van a tratar de procesar esos archivos para poder renderizarlos bien y ese procesamiento tiene un costo para el CPU además estos servidores que te van a renderizar páginas web normalmente te ponen información que ellos traen de una base de datos la cual le permite guardar y administrar información del usuario entonces además de servir contenido estático además de dar contenido también dinámico en el caso de usar un lenguaje de programación de lo del servidor también te puede dar algún tipo de API en este caso tenemos una sola API para el caso que nos importa por eso es recomendable almacenar tus archivos en un servicio de Cloud Storage más especializado estos servicios de Cloud Storage te dan mejores beneficios tienen más capacidad tienen una forma de administrar de respaldar los archivos a diferencia de un servidor web y además de esto los servicios de Cloud Storage suelen ser más baratos que un servidor web entonces servicios como cuáles que tenemos que opciones tenemos tenemos bueno Amazon S3 es una de ellas tenemos también a Microsoft tenemos a Google tenemos a IBM que dan servicios de Cloud Storage pero muchos de estos servicios piden una tarjeta de crédito para que puedas iniciar su sesión de prueba y es más para poder activar tu cuenta y toda la cuestión si no tienes una tarjeta de crédito como yo puedes agarrar y crearte una cuenta aquí en Backplace que también te da un servicio de Cloud Storage te da acceso a Backets tiene librerías para conectarte a su API utilizando Golan utilizando también Node.js y bueno yo aquí ya me creé mi cuenta creárselo es muy fácil creas tu cuenta verificas tu correo y ya tienes acceso a este lugar donde yo acá tengo un bucket creado lo que nos va a importar son tres cosas primero que nada el bucket ID que es este de acá y después vamos a tener que crear las application keys ¿qué son las application keys? son una especie de contraseñas que le van a permitir a tu aplicación con Node.js o con otro lenguaje acceder al API de Backplace y poder guardar archivos en sus buckets y es lo que vamos a hacer ahora para crearte una application keys simplemente vas acá le pones el nombre que tú quieras y acá le dices el nombre del bucket a donde va a acceder esas application keys y además de esto le puedes dar los permisos quieres que solamente lea quieres que solamente escriba o quieres que lea y escriba y algunas otras cosas como prefigios el de duración y etc yo ya he creado aquí unos application keys pero puedo crear unos más por ejemplo acá le voy a crear y lo que necesitamos son dos cosas aquí el key ID y el application keys ¿para qué? para que pueda acceder y esto se lo vamos a poner en nuestro archivo de configuración de variables de entorno el application key y el key ID ¿qué más? necesitamos también el bucket ID que lo vas a poder encontrar acá y bueno con esos dos con el application key con el key ID también incluso puedes obtener el bucket ID pero aquí ya tengo el bucket ID entonces lo puedes crear cualquier cosa que necesites modificar lo modificas desde acá y así de fácil así de sencillo además de esto viene con varias librerías tienes librería para cada lenguaje de programación inicialmente con Python también tienes para Golang y tenemos esta de aquí Backblaze B2 para utilizarla con Node.js entonces vamos a instalar esta librería y vamos a empezar a comunicarnos con nuestro bucket de una forma sencilla ¿qué más te da? aparte como les comenté aquí de Multer Multer te da estas dos opciones para Disk Storage para Memory Storage pero puedes también utilizar motores de proveedores de terceros por ejemplo hay uno para Amazon hay otro para Google otro para IBM entonces puedes elegir pero nosotros no tenemos ninguno para B2 Cloud Storage por eso es que vamos a crear un middleware que se va a encargar de eso y necesitamos estos tres valores Bucket ID Application Key y Key ID ¿cómo se usa? ahorita vamos a ver en un momento pero ya tenemos acá nuestro middleware y vamos a empezar a conectarnos para esto simplemente vamos a comentar este Storage que ya no lo vamos a utilizar y aquí abajo en Storage le vamos a decir que sea Multer.memoryStorage que lo guarde en la memoria guardamos y acá quiero comentarles algo bien chévere cuando tú envías una solicitud de HTTP a este endpoint la respuesta no incluye algo llamado data vamos a enviarlo de nuevo nos dice que no se pueden enviar archivos más grandes este archivo es muy grande así que lo voy a quitar y voy a enviarlo de nuevo y ahora sí ahora observen que nos aparece una nueva propiedad aquí llamada buffer y este buffer tiene tipo buffer y tiene la data ¿por qué? porque antes no nos aparecía porque antes guardábamos todo de frente en nuestro sistema de archivos del servidor ahora que estamos indicándole que guarde todo en memoria se habilita una nueva propiedad esta propiedad estaba en el API de multer que se llama data entonces aquí en nuestro endpoint justamente esta data es la que vamos a enviar a nuestro package así que comenzamos trabajando de la siguiente forma de este lado y está todo listo ahora nos vamos a meter al middleware y en el middleware tenemos lo siguiente tenemos que conectarnos a backblaze y tenemos que hacer una petición y para eso necesitamos instalar la librería cancelamos el servidor y limpiamos todo y ponemos pmpm add y el nombre de la librería y esto lo va a instalar en nuestro package.json aquí está justamente backblaze.v2 aparte de esto vamos a poner pmpm add opción de desarrollo arroba bueno types barra backblaze.v2 también para tener los tipos y listo con esto ya lo hemos instalado nuevamente corremos dead y ahora nos vamos a cerramos el package porque acá está el backblaze y tenemos también los typos para esto cerramos el package esto ya no hace falta así que lo vamos a quitar para que no nos estorbe y voy a explicar lo siguiente para poder conectarnos al API necesitamos hacer lo siguiente primero que nada identificarnos con backblaze y para esto vamos a usar el appkey id y el appkey el application key y el appkey id luego de autenticarnos vamos a usar tres métodos el primero authorize el segundo get upload url y el tercero upload file con esto vamos a pasarle finalmente en el punto 4 el nombre del archivo y la data que queremos guardar de donde sacas esta información todo está en la librería en la documentación de la librería puedes ver un ejemplo básico de como tener los buckets los tipos de estado la data que te riega entonces para resumírselos por ejemplo aquí están las funciones una de ellas es el update bucket id el get upload url que solamente te va a pedir el bucket id esa es una de las que vamos a necesitar el get upload url donde le vamos a pasar el bucket id justamente por eso era importante tener el bucket id de acá igual puedes obtenerlo pero va a ser la forma más sencilla copiarlo de acá y guardarlo en tus variables de entorno recuerden que lo que guardes aquí en el archivo .env no se va a subir a git lo debes tener en un git ignore así que más adelante lo vamos a crear cuando subamos esto a un servidor pero ya está explicado entonces entonces vamos a comenzar a conectarnos a backblaze así que primero que nada vamos a exportar una función que se va a llamar por ejemplo upload v2 de backblaze y como es un middleware le ponemos rec response y next cada una de estas recuerden que por ejemplo tiene un método asociado aquí está el next function el de acá sería para el response así que le ponemos response de express mayúsculas aquí y aquí arriba sería el request este es el request puntos requests esto va a manejar el request uy no no lo auto importó a ver los puntos request aquí dijimos request ay coño no está ya no importa copiamos aquí y lo pegamos aquí coma y estos son unos tipos así que ponemos aquí tie listo ahora que nos falta continuar la función y ponemos aquí los pasos del éxito cuáles son los cuatro pasos que hemos indicado acá para conectarnos así que copiamos estos cuatro pasos y lo pegamos aquí en el código vamos a seguirlos uno a uno así que empezamos por el primero necesitamos una instancia de B2 y para esto de acuerdo a la documentación por ejemplo aquí tenemos un breve ejemplo de cómo hacer la aplicación y cómo conectarnos y cómo hacer la instancia vamos a ponerlo aquí arriba vamos a tener que importar backblaze que ya hemos instalado pero nos falta importarlo así que esto lo pasamos vamos a import y listo ahí tenemos import aquí necesitamos el application key y aquí necesitamos el application key id ¿qué más necesitamos para esto? necesitamos .emp porque recuerden que .emp nos va a permitir leer las variables de entorno así que .emp aquí está y ahora .emp necesita configurarse y para configurarlo nada más y nada menos que .emp.config con esto ya está leyendo las variables de entorno que tenemos en nuestro archivo .inv y para leer aquí el application key y el application key id como sabe va a leerlo justamente de process.env porque aquí hemos colocado las variables nuestros secretos que son como una especie de contraseñas así que process.env .en este caso key y aquí arriba lo mismo pero sería para el key id así que process.env acá de environment y aquí sería el key id key-id y ya está ya tenemos acá la instancia el paso 1 está completo después de hacer la de tener la instancia de blackplace lo que tenemos que hacer es simplemente pedir una autorización esto va a ser una promesa así que esta función tiene que ser asíncrona lo que nos va a sync listo y acá le ponemos await ¿de qué cosa? await de v2.authorize necesito autorización equipo esto nos va a dar una variable que tiene ciertos valores va a ser un autoresponse por ejemplo la vamos a poner en consola para ver que nos da esto lo vamos a loggear para ver también qué cosa hay adentro lo que puedes descubrir poco a poco cómo funciona el API y recuerden que nuestro archivo rec nuestro archivo que hemos enviado que vamos a enviar desde el cliente de 7tp va a estar dentro de la variable rec porque este middleware se lo va a pasar a este de acá y este al final entonces aquí nos falta importar lo que acabamos a crear upload to backplace me confundo v2 listo estamos encadenando los middleware aquí arriba vamos a guardar un toque y ahora este middleware de multer va a pasar los valores cuando termine de guardar el archivo en memoria se los va a pasar a upload v2 y upload v2 va a tener rec res y next entonces al final después de ejecutar su proceso vas a tener que llamar a next este va a ser como último paso fin y el fin va a ser llamar a next ya algo así sería la cuestión vamos a ver cómo va hasta ahorita cómo funciona recuerden estamos siguiendo los cuatro pasos del éxito estamos en el paso número 2 el authorize y esto nos va a dar una responsa este author response recuerden que es producto de una promesa así que aquí le ponemos data para ver qué cosa contiene ahora hacemos un envío de prueba enviamos está la data y aquí abajo tenemos lo que nos ha devuelto el authorize nos da lo siguiente nos da la lista de permisos que tiene nuestro nuestro bucket y los datos que estamos usando como key IDs tienen para hacer todas estas cosas o sea le sende todo a nuestro bucket lo que le dan engana le sende todo todo hitito y acá tenemos el download url esto es lo que nos va a ser importante para más adelante así que lo voy a copiar y es lo que vamos a guardar aquí entonces aquí le coloco lo siguiente y esto va a ser va a venir desde acá así que le estructuramos de esta forma y ya tenemos aquí el download url para más adelante vamos a llamar el siguiente método get upload url se utiliza como una promesa v2.get upload url como tenemos typescript y los tipos instalados podemos ver los parámetros que recibe y en este caso solamente recibe el bucket ID así que cerramos y vamos a pasarle el bucket ID de donde sacamos el bucket ID y hemos visto que a la hora de crear nuestros buckets tenemos la forma de poder acceder al bucket ID acá tengo un solo bucket y este es el bucket ID puedes también jalarlo utilizando algún método del API de Backblaze pero bueno es más fácil colocarlo directamente te ahorramos una promesa y ahora esto lo vamos a sacar de process.inv.packet bucket y un bajo ID y también nos va a dar un valor que cosa nos va a dar esto de acá vamos a ver aquí esto va a ser por ejemplo a response le ponía un nombre genérico y ahora logueamos los resultados en la consola y le ponemos response.data que nos sale guardamos esto y vamos a enviar de nuevo estamos enviando acá todas las cosas enviamos a ver y listo nos da tres cositas el bucket ID el upload URL y también nos da el authorization token donde vamos a usar estos valores lo vamos a hacer más adelante en el siguiente paso pero para eso los necesitamos guardar primero así que necesitamos el authorization token 1 y el upload URL que es a donde vamos a enviar el archivo esto lo vamos a poner de esta forma para reestructurarlo porque viene justamente dentro de este response.data vamos a colocarlo acá así igual a response.data el bucket ID ya lo tenemos en la consola como una brela de entorno así que no ni siquiera lo tocamos entonces queda así más o menos y ahora venimos al último paso ¿qué hacemos en el último paso? hacemos un v2.uploadfile finalmente await y este uploadfile también tiene ciertos valores está la definición y toma uploadfile options y uploadfile options tiene estos cuatro valores que son como que obligatorios y los demás son opcionales así que estos cuatro valores los vamos a tomar de la siguiente manera ponemos aquí por ejemplo params una variable normal y lo vamos a definir aquí arriba como params va a ser igual a un objeto con estos valores estos tipos de datos los vamos a quitar vamos a poner una coma acá y ahora upload url ya lo tenemos de aquí arriba cerramos esto y está arriba el authorization token es el uploadout token debería ser el mismo nombre para no hacer esto pero bueno y ahora el nombre del archivo este nombre del archivo recuerden que está en reg.files recuérdense del main.js aquí tenemos el reg.files y dentro va a ser un objeto obviamente como estamos haciendo un solo archivo vamos a ponerle aquí cero idealmente tendremos que hacer un bucle pero tenemos un solo archivo así que estamos probando no vamos a probar todavía así que necesitamos colocar aquí el nombre del archivo y aparte de esto la información recuerden que este nombre que le vamos a colocar aquí como parámetros a la función v2.uploadfile que le va a dar el nombre el archivo pero en el bucket ahorita tenemos la información de nuestro bucket cargada en memoria en la propiedad buffer y podemos ponerle cualquier nombre pero le vamos a colocar aquí el original name porque este original name se mantiene mantiene la extensión del archivo entonces podemos ponerle todo este nombre o podemos también pasarle una cadena de texto y concatenarle con este nombre para indicar un directorio subterritorio donde queremos que se guarde nuestros archivos por ejemplo vamos a poner acá backticks y le vamos a pasar un template literal la variable red.files y le ponemos por ejemplo acá codea y va a crear una carpeta dentro de la cual va a guardar todos los archivos que le enviemos ahora que cosa vamos a poner aquí vamos a colocar aquí la información que está cargada en memoria está en la propiedad buffer de la respuesta ponemos buffer y con esto ya tenemos todos los parámetros listos esto lo vamos a poner en la variable file info por ejemplo entonces file info es el resultado de la promesa lo vamos a poner en la consola y le ponemos file info punto data con esto tenemos guardado ahora algo importante si queremos pasar la información de middleware a middleware podemos valernos de la propiedad res por ejemplo res punto locals y le podemos poner acá la propiedad que tú quieras por ejemplo esta file punto info punto data y listo esto se le va a pasar al siguiente callback la siguiente función en este caso aquí en lugar en lugar de res punto j vamos a colocar acá res punto locals y esta parte de aquí esto lo vamos a obviar y lo vamos a meter dentro upload multa lo vamos a colocar aquí dentro de la función que estamos donde estamos usando multa entonces esto va a ser upload multa y le vamos a poner aquí any para que tengamos toda la lógica de multa dentro de nuestro middleware entonces aquí ya simplemente son dos funciones de upload multa a upload v2 se le está pasando la información del archivo dentro de la propiedad request recuerden y desde upload v2 a la siguiente función le estamos pasando la información de backblaze dentro de la propiedad res.locals y esto es lo que vamos a ver aquí en consola en esta parte de tunderclient así que hacemos una prueba vamos a subir un archivo por ejemplo aquí tengo la información de un señor gato el gatito con botas vamos a guardarlo enviamos y a ver que nos va procesa el archivo procesa la enviada si nos sale un error todo bien todo bien esta es la información que nos está respondiendo nuestro querido backblaze con el nombre del archivo y bueno todo está aparentemente bien algunos valores vamos a ver ahora dentro de backblaze si es que ha subido o no ha subido nuestro gatito actualizamos efectivamente se crea la carpeta codea porque dentro de este middleware en la parte de filename le estamos indicando que lo ponga dentro de la carpeta codea puedes ponerle la carpeta que tú quieras y aquí está nuestro gato bueno gato o no sé ah bueno un gato y aparte de esto nos muestra aquí el nombre del archivo el bucket name el tipo de bucket que es público y acá están los tres tipos de url que tienen y estas url las vamos a poder formar desde nuestra respuesta por ejemplo aquí arriba en nuestro código vamos a cerrar esta parte del costado vamos a ponerlo un poco más cómodo aquí arriba hemos guardado download url download url no es más ni menos que esta parte del gato tenemos desde aquí hasta antes de file esto de acá es download url entonces si quisiéramos formar nuestra variable vamos a poner lo siguiente todo esto lo vamos a reemplazar por download url barra file y este es el nombre del bucket y el nombre del bucket lo podemos sacar desde el process .env .bucket name que ya lo hemos tenido guardado ahí ahora este code es la carpeta que le hemos puesto como el file name y lo demás ya lo tenemos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos aquí en esta parte de fileinfo.data y vamos a poner que esto va a ser una variable url y la vamos a colocar aquí mero en lugar de fileinfo.data vamos a colocar acá esto y es más fileinfo.data tiene algo que nos importa que es el nombre del archivo todo esto va a ir dentro del tactics ya está el fileinfo.data .filename ¿por qué file name? porque file name justamente tiene toda la ruta incluyendo todo lo que le ha colocado como parámetro aquí file name es lo que estamos colocando acá y esto debería darnos la url del archivo así que la vamos a poner en consola a ver log y le ponemos aquí url entonces aquí res.locals.url va a ser igual a la url que estamos formando a ver a ver vamos a ver si funciona vamos a enviar otra cosa en lugar del gato vamos a enviar por ejemplo main.ts un archivo pequeño enviamos esto aquí en la consola en la parte de abajo debería salirnos la url que es esta mera vamos a copiar vamos a abrir la url y efectivamente se nos pide descargar el archivo vamos a enviar una imagen para hacerlo más visible en lugar de main.ts vamos a poner por ejemplo aquí arriba tengo otra imagen en el desktop la imagen de la está acá ahora sí enviamos procesa y aquí en la consola debería para hacernos la otra url abrimos y ya está entonces ya tenemos la url formada ya podemos acceder a las imágenes que estamos subiendo justamente estas imágenes son las que vamos a mostrar después en la interfase que vamos a crear con Tailwind y React.js así que mero por el lado del endpoint ya está otra cosa que nos falta que tenemos pendiente es recorrer el arreglo ahorita estamos utilizando el primer elemento de nuestro objeto files pero tendríamos que crear un arreglo y bueno hacer una petición por cada uno lamentablemente no he visto que tenga el método upload.files o bulk uploads file tiene solamente estos métodos y entonces la forma de enviar varios archivos sería haciendo un request por cada archivo que tengamos y si tenemos 10 archivos tendríamos que hacer 10 requests para enviarlos entonces lo que vendría aquí sería tu tarea tarea o homework ¿cuál sería la tarea? la tarea sería que crees una función crees un método crees un look un map lo que tú quieras para que te permita subir varios archivos a nuestro Backblaze bucket esa sería la tarea por el lado del servidor tenemos todo listo nos estamos comunicando con Backblaze y estamos guardando nuestro archivo en nuestro bucket de Backblaze ahora esta consola ya no la necesitamos guardamos aquí nuestro archivo main.ts ya está completo está listo está preparado para todo que nos falta bueno autenticación la autorización también así como Backblaze protege sus APIs con Authorization con Application Keys Application Key IDs tú también si es que vas a subir esto a producción obviamente tenías que protegerlo entonces tienes que agregarle acá un middleware adicional que se encargue de verificar si la sesión o el Application Key es el correcto entonces eso es historia de otro libro esta es historia de otro libro pero por ahora la subida de archivos está lista esto el upload multe recuerden se encarga de subir el archivo y guardarlo en la propiedad rec de request le pasa la pelota al upload v2 el upload v2 se encarga de conectarse con Backblaze y guardar una cierta información en res.locals y justamente aquí en res.locals podemos ver la información aquí arriba bueno aquí abajo que es la url que estamos generando y así de fácil así de sencillo ya más podido subir archivos al servidor y mandarlo a un bucket ¿qué más podemos hacer acá? podemos hacer muchas cosas tu imaginación es el límite puedes guardar esas cuestiones en una base de datos o pasárselas al cliente para que lo consume y lo muestre en su página y lo que sea ahí para cerrar siento que ahora me falta time completo esto de la tarea así que vamos a hacerles la tarea señores vamos a hacerles la tarea no se acostumbren vamos a colocar esto el paso 4 es lo que vamos a copiar y recuerden rec.files es el array que vamos a tener que recorrer y lo vamos a hacer con un map para empezar este va a ser file y este file va a mostrar lo siguiente nuestra función arrow y aquí vamos a hacer todo el paso 4 este paso 4 lo vamos a poner aquí abajo listo copiamos guardamos veo que nos salen acá unos problemitas que dice que no es literal es por el tipo tal vez a ver veamos aquí multer vamos a buscar a multer y vamos a buscar que tipo tiene el archivo por ejemplo original name este de aquí es de tipo express multer y ya el tipo archivo express multer file entonces este archivo de aquí abajo es de tipo express a ver los puntos tipo express punto multer punto file listo y aquí nos sale otro problemilla que va relacionado a este request request multer la voy a colocar aquí y este request multer va a ser una interfaz y esta es parte de typescript va a ser request multer a ver request multer listo va a ser una interfaz que va a extender de lo que ya tiene el request el request de express ya tiene esto le vamos a extender agregándole files que files va a ser un array de este tipo y este request multer va a ser el que tenemos aquí abajo ahora si veamos el map incluso todo este map vamos a poder meterlo en otra función de repente si quieren ordenar un poco más el código este rec.files ya ahora sería el simple y sencillamente files y ahora este await está gritando porque esta función no es asíncrona entonces le ponemos que sea una función asíncrona ya está vamos a crear una variable que va a guardar las urls así que se va a llamar const urls igual a un arreglo vacío y este arreglo lo vamos a rellenar al final antes del next aquí le vamos a poner que sea urls aquí y una vez que generamos la url dentro del map vamos a poner urls y la vamos a pushear urls.push la url entonces si son 10 archivos se van a guardar los 10 archivos entonces aquí ya no sé files es file está chillando por eso por eso es chévere typescript te visa antes que compiles antes que mandes te dice cuál es el problema o es el error de tu código ya está esto ya no lo necesitamos la tarea ya no es necesaria la tenías guardada la tenías hecha es más incluso esto de acá vamos a borrarlo hace falta crear una variable y ya la tenemos aquí mero ya está y esto ¿qué cosa nos va a retornar? nos va a retornar un arreglo de promesas promesas que nunca se cumplieron le ponemos acá por ejemplo upload promises o cualquier nombre destructivo upload promises y este upload promises tenemos que ejecutarlos todos en paralelo ¿cómo lo ejecutamos? ¿cómo hacemos? vamos a wait y aquí vamos a usar algo chévere le ponemos promise y le ponemos acá una promesa.all ¿de qué? de todo este arreglo este método te toma un arreglo de promesas si una falla todo falla si todos pasan todo chévere y así que esto va a ser nuestro resultado después que esto se ejecute nos va a retornar nuestro res.locals le va a chantar el valor del arreglo de todas las urls disponibles que tengamos entonces vamos a guardarlo vamos a correr nuestro servidor y vamos a probarlo con varios archivos así que aquí ya tenemos el ddd ahora nos vamos y elegimos un archivo diferente o varios archivos diferentes en este caso vamos a elegir un baldecito el bucket y vamos a poner aquí otro más de lo que tengamos por este lado la nuecita de ibm ya está ahora vamos a enviar cruzamos los dedos y se perdió la propiedad bla 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 vamos a ver qué ha pasado qué ha pasado a ver qué dice el record fallido con código de estado 400 por qué está el código de estado 400 vamos a revisar ya sé qué está pasando aquí observo deduzco infiero que con cada petición que se hace a backblaze el autorización token va a cambiar eso es lo que va a pasar y como el autorización token va a cambiar entonces esto lo arreglamos muy rápido este paso 3 también lo vamos a colocar aquí adentro así que vamos a colocarlo aquí esto vamos a quitarlo antes del paso 4 viene el paso 3 el paso 3 y el 4 entonces recuerden van juntos ahora sí guardamos y vamos a probar nuevamente aquí le he cambiado algo le he puesto codeas pensando que era por el nombre de la carpeta pero no entonces guardamos aquí le vamos a es más le vamos a poner aquí uploads o lo que tú quieras images lo que tú desees ahora sí vamos a la endpoint tenemos los archivos y ya está señores funcionó funcionó bien funcionó chévere tenemos acá las dos rutas la primera y la segunda y también entiendo que también está en nuestro baquete así que ya tenemos el middleware funcionando al 100% el main.ts también al 100% lo que sigue es vamos a crear un repositorio de github vamos a meterle todo el código que tenemos aquí en ese repo y vamos a crear la interfase para que el usuario pueda enviar los archivos que quiera desde un formulario con react.js bit.css bueno tailwind.css así que gente eso es todo nos vemos en el siguiente video chau chau